El sábado 24 de junio era el día grande de la fiesta de moros y cristianos de Alcazar de San Juan, que comenzaba a mediodía con un pasacalles por el centro de la ciudad. Comenzaba en el paseo de la estación donde los bandos de moros y cristianos con su traje cómodo bajaban por la calle Emilio Castelar desde la estación de Adib hasta la plaza de España. Ya se sabía que iba a ser un día de mucha temperatura, pero se afrontaba la fiesta con ilusión, como expresaban las abanderadas y capitanes de los dos bandos moros y cristianos. Muy bien, todo fantástico, todo lo que hemos planeado, esto lleva mucho detrás, ¿no? Y la verdad es que está saliendo todo como lo hemos planeado, la verdad. Mejor, sí, un poquito. Cada año vamos superándonos un poquito más. Sí, este año parece que vamos a tener más posas en la Plaza Toro. Sí, va para arriba, cada vez va más. Cansancio más bien la calor. Te puede más la calor que el cansancio, porque lo vives con alegría y no te cansas. En el pasacalles, animado por una banda musical de Villena, participaba también la comparsa invitada de este año, Estudiantes de Elda, dentro del proceso de hermanamiento entre ambos municipios, el Manchego y el Alicantino. Allí, bueno, allí es superior. La fiesta de Elda es una cosa que hay que vivirla, porque todo el mundo que va repite y repite, porque es una fiesta muy abierta a todo el mundo, tanto de forasteros como los de allí. Y participamos tantísima gente, que somos nueve comparsas en el pueblo, y la verdad es que lo disfruta tanto los festeros como los que nos ven. Porque en Elda sabemos todos que la tradición en Elda es como la Semana Santa en Sevilla, o sea, la fiesta de monos y cristeros allí es impresionante y, bueno, este año nos hemos hermanado con ellos, hermanado, y es un privilegio que desfilen con nosotros. El pasacalles llegaba hasta la Plaza de España, donde este año se ha instalado el denominado campamento festero para abrir más posibilidades a la participación en una fiesta cuyos principales elementos son los trajes más o menos suntuosos, las coreografías y el paso de filas y escuadras. La marcha cristiana es una marcha igual más cansada, es más rápida, es más, sin embargo la mora es más acompasada, es más difícil y más fácil, es distinto. ¿Es difícil? Bueno, no, como ya lo llevas en la sangre, ya llevas muchos años despilando y todo, no es tan difícil, lo que pasa que, claro, por ejemplo, nosotros en el bloque tenemos que ensayar porque hacemos varios cambios de cosas y todo, entonces, pero no, no es difícil. Durante el fin de semana el campamento de los moros y cristianos ha estado situado bajo la carpa frente al ayuntamiento, que también abrió sus puertas por la mañana para recibir a la delegación de Elda. Tras recoger a capitanes y abanderadas, se formaba en el paseo de la estación el desfile de la entrada mora, que discurrió a partir de las nueve y media de la noche del sábado por las calles rectas que atraviesan la ciudad hasta la Plaza de Toros. En la formación de esta comitiva estaban presentes este año la alcaldesa y tres concejales de su equipo de gobierno, que han formado parte de las filas moras bajo el estandarte de los almorávides. Al colorido de los trajes y la vistosidad de los ballet se unía también la música, porque en este desfile principal también intervenían tres bandas procedentes de Elda y una de Villena. Tras el paso de los dos bandos locales cerraba el desfile el bloque de estudiantes de Elda, la comparsa invitada, formado por 60 fusileros y fusileras y dirigido como cabo por el alcalde de la citada ciudad, Rubén Alfaro. En el desfile participaron un total de 500 personas que entraron después de las 11 en en el ruedo de la Plaza de Toros por la Puerta Grande. En la Plaza de Toros la comparsa de Elda cosechó la ovación de los tendidos con una última demostración de sus movimientos al compás de su alegre orquesta. El bloque que desfila y hace las figuras está formado por 60 personas divididas en escuadras de 10 o 15 personas. Se trata de una de las agrupaciones más reconocidas de las fiestas levantinas. Tras el desfile se daba paso a la recreación histórica que se ha acortado, suprimiendo los desafíos entre los bandos para sustituirlos por una demostración de tiro con arco del grupo formado por la Asociación El Torreón, que también había actuado como pregonera de esta edición de los Moros y Cristianos. La última parte de la entrada mora ya al filo de la medianoche fue una demostración de combate medieval a cargo de Caballeros de Belmonte, una asociación nacida en 2014 en esta ciudad para impulsar un deporte de contacto que tiene unas reglas muy definidas, aunque los golpes en la lucha son reales. De este modo se sucedieron en el ruedo los diferentes lances de que se compone el juego. Las armaduras deben ser réplicas reales, habitualmente de los siglos XIV y XV, por su vistosidad y su seguridad. Pesan alrededor de 30 kilos y son supervisadas por varios jueces. Las armas son reales, pero romas y sin punta. Las reglas son sencillas, cada golpe acertado al contrario es un punto, salvo si es sobre su arma o su escudo. Se lucha con espada y escudo y armas de asta, y hay dos modalidades, emparejadas a dos asaltos por puntos o en grupos, en los que gana el último que quede en pie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!